¡Hola Capricornio! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, así que solamente tomen en cuenta aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia y suelten por favor el resto al universo. Igualmente Capricornio, les recuerdo que no utilizo Facebook, mi trabajo solamente lo encuentran aquí en YouTube o en Instagram también como Emperatriz del Girasol. Y también simplemente para hacerles recordar lo de las lecturas privadas, ya en estos días voy a estar empezando a darles toda la información para aquellos que estén interesados y de verdad simplemente mil millones de gracias a cada uno de ustedes que ha estado constantemente preguntándome al respecto también, de verdad mil gracias. Así que Capricornio vamos a empezar con su lectura y primero vamos a tener la carta de la base, ¿sí? Porque es súper importante. Esta carta es la número 32, tal vez el número 32 podría ser importante para algunos, pero esta carta dice el aquí y el ahora. Y si se puede, tal vez no sé si se puede anotar muy bien, pero aquí en la carta hay un letrero que dice pasado y un letrero que dice futuro y esta persona está en medio de esos dos letreros, quiere decir que está en el presente. Esta carta en particular nos está hablando de la importancia gigantesca que es el estar en el momento presente, en el momento de ahora. El no estar arraigados en un pasado que ha podido ser doloroso tal vez para algunos y tampoco el estarnos creando muchas expectativas sobre un futuro que todavía no sabemos cómo es que se vaya a desarrollar. Cuando estamos presentes, cuando estamos en el momento presente, es cuando el universo sabe que estamos en balance y es ahí cuando todo empieza a manifestarse de a pocos. Una bendición por aquí, un milagro por allá y es así como todo empieza a dar vueltas, Capricornio, un giro inmenso que puede dar tu vida en cualquier momento. Por eso es importante el estar presentes en lo que hacemos. Es decir, un ejemplo, ¿sí? Para que se pueda entender, si es que ustedes están, digamos, en una reunión familiar, el estar ahí compartiendo con las otras personas, dejar que, no, mejor que nuestra mente divague, ¿sí? Que nuestra mente esté pensando en situaciones pasadas que han podido ser dolorosas tal vez, en oportunidades que se hayan perdido y tampoco dejar que la mente divague hacia el futuro donde no sabemos exactamente qué es lo que vaya a pasar. Así que la primera carta que sale para ustedes, Capricornio, es la carta número 4 y dice poder divino. Y esta carta nos habla del estar en contacto directo con la divinidad. Es decir, que ustedes en estos momentos que están viendo el video están en contacto directo con Dios, con sus guías, con el universo, con el destino, como quieran decirle. Hay un poder más allá de lo que nosotros podemos imaginar que está trabajando con nuestra energía en nuestra vida en estos momentos y que nos está ayudando a manifestar algo en concreto. Para cada uno de ustedes va a ser diferentes situaciones. Eso va a depender de lo que ustedes estén tratando de manifestar. Algunos muy bien podría ser simplemente un trabajo, algo financiero, pero para otros será una oferta amorosa también. Miren la carta que sale también. Es la número 9 y dice la isla del tesoro. Y es una tortuga de agua que está, digamos, en su caparazón. Tiene un cofre que está lleno de oro, de estrellas y de corazones. Así que esto nos está hablando de algo o alguien que se está movilizando hacia ustedes, Capricornio. Algo que está avanzando y no voy a decir avanzando lentamente porque esta tortuga está en el agua. Así que no está avanzando lentamente. Está en contacto incluso también con sus sentimientos. Eso puede ser muy bien también para algunos de ustedes. Una persona que ya no se sienta incómodo o incómoda siendo vulnerable. Demostrando lo que siente, por así decir. Signos de agua presentes, cáncer, escorpio, piscis. Con esta carta en particular, signos de aire, géminis, libra, acuario también. Y como dije, alguien tal vez que se está acercando hacia ustedes. Y la primera carta que sale para ustedes, Capricornio, es la carta del paje de copas. Alguien que quiere venir no solamente a pedirles una oportunidad, que podría ser muy bien una persona nueva, sino también a pedir perdón por alguna razón. Lo de pedir perdón obviamente sólo va a resonar si es que ustedes están tratando de manifestar a alguien del pasado. Puede también que haya algún tipo de diferencia de edad. Sí, bastante marcado entre tú y esta persona, Capricornio. O simplemente que haya habido bastante inmadurez por la parte de esta persona en el pasado también. Puede que... Recuerden que todos los pajes nos hablan de mensajería. Así que acá nos están hablando de mensajes, nos están hablando de llamadas, en particular de comunicación. Podría muy bien ser viajes también. La carta del cinco de copas. Mucha, mucho arrepentimiento. Por eso es que se viene este, digamos, esta pedida de perdón, esta conversación que va a ser muy emocional, incluso también para muchísimos de ustedes. Aquí hay alguien que está sintiendo... Miren, aquí hay alguien que está de verdad recordando el pasado y no la está pasando bien. No sé si se puede notar, ¿no? En esos cuadros hay muchos ojos y esos ojos están llorando. Y esa persona que está, digamos, sentada en esa tina que está llena de agua, quiere decir que está rodeada de los sentimientos, lo están o la están como sobrecogiendo. Es decir, se está sintiendo abrumado o abrumada porque se ha dado cuenta finalmente de todos los errores que se ha podido cometer en el pasado, sobre todo en particular contigo, Capricornio, que no lo merecías. Cinco de bastos. Hay un temor de que pueda haber algún tipo de discusión. Hay un temor, incluso me atrevo a decir, Capricornio, que hay un temor que esta persona tiene de que ustedes ya hayan seguido adelante con sus vidas, si es que en caso estamos manifestando a alguien. Pero el cinco de bastos también nos habla del tener un poquitito de cuidado para otro grupo. Puede ser el tener un poco de cuidado con lo que contamos a las otras personas. Tal vez si tenemos planes de tener una idea de trabajo nueva o simplemente si tenemos algún plan que nosotros queremos llevar a cabo. Siento que puede haber un poquitito de envidia, disfrazada de amistades o disfrazada de familiares. Así que signos de fuego también presentes acá. Aries, Leo, Sagitario. El tres de copas que nos habla de celebraciones que están en camino también. Pero como dije, aquí hay, es decir, la ausencia que ustedes han dejado. Ha dejado tanta huella en esta persona que simplemente tienen pavor de perderlos de verdad para siempre, de haber perdido esta oportunidad para siempre. Por eso es que están con esta energía de que están siendo guiados para que se puedan acercar, para que puedan pedir perdón. Y lo van a terminar haciendo. Aquí está la carta en la base del ocho de bastos, que nos habla de comunicación, mensajes, llamadas. Miren cómo esos bastos salen como prácticamente de la mente de esta persona, ¿no? Del cerebro de esta persona. Porque se está pensando en comunicarse. Esta persona está literalmente pensando en cuál es la mejor manera, cuál es la mejor forma, Capricornio, de mandarte un mensaje para poder, digamos, iniciar el proceso de comunicación también. Y justo hablando de comunicación, la carta que sale volando es la carta del arcano mayor del carro. Así que también cáncer presente. Tal vez incluso no en la cultura egipcia sea importante para algunos. Atrás se ven las pirámides, las esfinges por adelante también. La carta del carro, recuerden que nos habla también de viajes. Literalmente viajes físicos que se pueden hacer. Como dije, podrían estar lidiando con alguna persona a larga distancia, en otro país, en otra ciudad, que por razones del destino algo los separó físicamente también. Pero la carta del carro no solamente es viajes de por sí, viajes físicos, sino también viajes, digamos, espirituales. Es decir, el ya finalmente alejarnos de todos o de todo aquello que ya no va a ayudarnos al crecimiento de nuestra alma. Así que aquí simplemente ustedes se están acercando a un momento de celebración. Están acercándose hacia una situación que les va a traer mucha prosperidad, Capricornio, pero que esto está siendo guiado para que ocurra en el momento en el que ustedes, digamos, suelten todo lo malo. Ustedes van a estar sintiendo, su intuición se los va a estar confirmando a muchísimos que esto está muy bien por llegar. Se han caído dos cartas, así que las voy a regresar, ambas cartas, porque ninguna se dieron vuelta. Solamente una carta más, por favor, para Capricornio. Muy bien. Y sale la carta del 3 de Pentáculos, que nos habla de alguien que quiere construir un futuro al lado de ustedes. Y en la base se queda el 9 de Pentáculos, seguido de la carta de la estrella. Un deseo que se vuelve realidad y que, como dije, el 9 de Pentáculos es el tener los bolsillos llenos, prácticamente. El no tener que preocuparnos por dinero nuevamente, el tener la estabilidad económica que tanto hemos deseado. Pero no solamente eso, es que llega de la mano de alguien. El 3 de Pentáculos es el querer construir un futuro al lado de otra persona. No sé si sea ustedes que quieren construir el futuro al lado de alguien, Capricornio, pero si ustedes no han tenido eso en mente recientemente, es alguien que los tiene en la mira, por así decir. Signos de tierra también presentes. Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del 3 de Pentáculos, también incluso algunos podrían trabajar, digamos, en alguna situación tipo como ser ingenieros civiles, arquitectos por el estilo, porque me muestran casas, me muestran edificios. Es como si de verdad alguien quiere construir algo con ustedes desde una base. Sobre todo porque ven, los ven a ustedes, digamos, en una energía de alta vibración y ellos se sienten listos ya para avanzar de esa forma. Recuerden que la primera carta de toda tu tirada, Capricornio, fue la carta del poder divino. Esa carta en particular es muy poderosa porque nos habla de que está habiendo intervención divina en la vida de ustedes en esos momentos. Así que vamos a ver qué es lo que quiere decir. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Muy bien esta persona. Muy bien. En la base se queda la carta que dice quiero sentirme de esa forma nuevamente. Así que puede que sean ustedes, puede que sea la otra persona también. Esta carta dice encontrar la verdad me aplastó. Podría ser viceversa también, ¿sí? Un mensaje de ustedes para ellos o al revés. Y esta carta que dice ambos sabemos que no soy el indicado o la indicada para ti. Recuerden este 5 de copas, ¿sí? Que nos hablaba de mucha... Es como si... Es como si alguien estuviera llorando sobre leche derramada. Hay mucha culpa de por medio, ¿sí? Hay mucha, digamos... Esta persona se siente culpable por lo que dijo, por cómo actuó también. Está sintiendo, digamos, toda esa energía tal vez de la separación que no sintió en esos momentos, lo está sintiendo ahora. Puede que sea también a causa de la luna nueva, Capricornio. Porque la luna nueva, recuerden que nos habla de comienzos nuevos. Y aquí con la carta del carro en particular son comienzos nuevos de cualquier índole. Sobre todo comienzos bastante prósperos, ¿sí? No hay que preocuparnos. No hay que tratar de obtener todas las respuestas al comienzo de algo de que empiece a pasar porque hay algo que está por manifestarse. Manifestarse físicamente en la vida de ustedes. Ustedes van a poder ver esto. Van a poder tocarlo. Van a poder sentirlo. Van a poder hablar también con esta persona, digamos, físicamente. Y miren, Capricornio, en la base se queda la carta que dice Romance. Así que el Romance está en el aire. El Romance está presente en la vida de ustedes. No sé si se puede notar, son dos personas que están sosteniendo, digamos, una sola copa de amor. Se está forjando, se está formando un corazón, el símbolo de un corazón. Así que esto está siendo, digamos, es una conexión que está siendo bendecida por el Espíritu Santo incluso. Esta carta dice reconsidera o reconsiderar. Por eso es que esta carta salió. Sabemos que no soy el indicado para ti. Reconsidera. Porque como dije aquí, hay alguien que se está sintiendo muy culpable por cosas que ha podido decir o cosas que ha podido hacer. El cinco de copas es el sentir reproche de nosotros mismos por nuestras acciones del pasado, sobre todo porque ellos se dan cuenta que no debieron tratarlos mal ustedes. Porque se dan cuenta y se sienten culpables de haberlos tratado mal. Cuando ustedes, Capricornio, lo único que hicieron fueron demostrarles amor, gratitud, demostrarles, digamos, una situación incondicional en la que ustedes estaban dispuestos a darle todo por el todo por ellos. Pero a veces estas personas no están suficientemente maduras emocionalmente y no saben cómo lidiar con esos sentimientos, por lo que terminan alejándose. Y esta carta que dice Intuición. Escucha a tu intuición, Capricornio. Ahí van a encontrar ustedes muchísimas, muchísimas, digamos, respuestas también, ¿sí? Así que vamos a ver. Ok, iba a sacar dos cartas. La primera ya se cayó. Una carta más para Capricornio, por favor. Muy bien. En la base se queda la carta que dice Flecha. Estás en el camino correcto en algún aspecto de tu vida. Y la flecha me hace acordar mucho de la energía de Sagitario. Tal vez algunos estén lidiando con un Sagitario. Tengan Sagitario en su carta natal. Esta carta dice Águila. Triunfo sobre problemas u obstáculos. Hay una banda que se llama The Eagles, ¿sí? Tal vez a alguien le guste tan famosa esta canción Hotel California. Aquí está la carta que dice Aguja e hilo. Un sincero deseo será garantizado. Capricornio. Había salido en algún momento, me parece, la carta del 9 de copas. Me parece. Así que la carta de la estrella también, que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. Pero ese deseo se vuelve realidad gracias al balance al que ustedes han entrado recientemente. Aquí está junio también presente. Podría ser importante el mes de junio. Abril también. Octubre también, tal vez. ¿Sí? Unos cuantos dijes por aquí. Sí. Muy bien. Nos salieron letras. Muy bien. Y también de aquí, ¿sí? Muy bien. Aquí está Capricornio. Aquí están ustedes. Presentes en su lectura también, ¿sí? Así que podría ser importante. Tal vez incluso algunos podrían estar leyendo con otras personas del mismo signo. Aquí está Escorpio también presente. Signo de agua. ¿Sí? Aquí está Libra, la balanza de la justicia que sale a favor de ustedes. La energía del signo de Libra. Y finalmente otro signo de tierra. Virgo también presente. Aquí está la letra S. La letra I. Se podría formar la palabra sí. O se podría formar la palabra six, que es seis en inglés, ¿cierto? Tal vez seis días. Tal vez el número seis sea importante también. Lo curioso es que en el tarot, la carta número seis en todos los palos, digamos, seis de copas, seis de espadas, seis de bastos, seis de pentáculos, todas las cartas número seis emanan energía muy positiva, ¿sí? Muy positiva. Y aquí está la letra Z, que podría pasar por una N también. Por un momento me pareció ver una N. Aquí hay cáncer presente. Aquí está cáncer, el signo cáncer, un pequeño cangrejito. Tal vez algunos vivan cerca de una playa, les guste comer cangrejo, tal vez. Si es que tienen otro mensaje, lo pueden agregar también ustedes personalmente. Aquí hay una cruz con una rosa que nos habla de un amor que está siendo bendecido para florecer. Y miren que aquí sale nuevamente una estrella, porque ya había salido en la carta de la estrella que se estaba quedando también en la base. La estrella que nos representa, Pisces, Acuario, también presentes. Y este dije finalmente que es una sirena. La sirena nos habla de tentaciones y miren que recuerden que había salido el cinco de bastos, que nos habla de tener un poquitito de cuidado con la gente a nuestro alrededor para evitar crear discusiones, desavenencias, digamos, o enfrentamientos tal vez innecesarios, ¿sí? Si es que tienen planes, Capricornio, de algo en particular, yo les recomendaría a veces guardárnoslo un poquito para nosotros antes de contárselo a todo mundo. Porque a veces, por más mejores amigos o mejores amigas o familiares cercanos que sean, al fin del día somos seres humanos y un poquito de envidia o de celos puede llegar a caer por ahí también, ¿sí? Así que es importante él también confiar en nuestra intuición. Literalmente lo que dice la carta, escuchen a su intuición, vivan en el momento presente. No hay que adelantarnos a lo que va a pasar y no hay que estancarnos en lo que ha pasado. Vivir en el momento presente es lo que justamente les está trayendo este triunfo sobre los problemas, es lo que les está trayendo este romance y sobre todo es lo que les está trayendo esta comunicación de una pareja divina en particular que ya se siente listo o lista para estar de la mano con ustedes y construir un futuro a su lado. Así que Capricornio, espero de todo corazón que esto se manifieste para cada uno de ustedes que está viendo el video. Si es que les ha gustado el mensaje, les pido por favor que le den me gusta al video, que comenten, se suscriban al canal, compartan también si lo desean. Recuerden que hay un pequeño corazoncito abajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar algún tipo de donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo, ¿sí? Ya en estos siguientes días les voy a estar dando toda la información sobre las lecturas privadas. Tengan en cuenta que solamente me encuentran aquí en YouTube como Emperatriz del Girasol y también en Instagram como Emperatriz del Girasol, ¿sí? No tengo Facebook, tengan mucho cuidado por favor. Así que simplemente Capricornio, agradecerles por absolutamente toda, toda su ayuda siempre y nos vemos muy pronto.